Tercera para Granma. Este es su primero. Su primer hit. Empuja también su primera carrera. Ante una tanda como esta, cometer un error abriendo entrada. Además siendo Juan D'Abreu el que se envasa. Después, por detrás, teniendo a Vila Benítez, tiene que costar. Cada vez que han cometido error, les ha costado. Viene ese deño que empujó dos con Gita al center en el primero.